Amigos que tal buenas noches hoy 16 de octubre vamos a continuar con las lecturas de poesía las declamaciones que he venido haciendo a lo largo de estos escasos días el poema que hoy voy a declamar lo hice como una forma de resistencia una forma de develar un poco lo que he estado pasando en el país pero de una forma pues metafórica el poema se llama mezcal presidente nueva marca nauseabunda espero que les guste y pues si les es de su agrado les es de su agrado pues rólenlo con la banda para que pues un poco abra conciencia se podría decir y pues a ver si después lo podemos ver a oídos de este señor que ahorita está en el poder que sea de su agrado como trago de mezcal que desgarra una garganta como un caballito caliente rasposo reposado así te sientas así te sientas como embruteces por la pantalla táctil el touch screen la silla donde te meces abres el zíper desenfundas la reforma manoteas un rato y escupes como trago de mezcal te beben soplan escupen como película porno la garganta raspada por el llanto por el cadáver al suelo en el basurero litros de sangre del río bravo canta una porra al escupitajo a la cara al discurso vacío sin hechos recolector de muertes del cañón de la orden de la tibi cómplice y muertes y golpes y mamadas de rectoras de rectores comprados vendidos te trago y me embriagas con esperanza pero al final vomito náuseas cruda solo ganas de dormir creer que es un mal sueño una mala acogida una porno de cabina pero al despertar me queda el mal sabor y la rabia del maldito mezcal la pinche cruda y el deseo de no volverte a mamar Kenneth López y la y la y la y la y la